Tiene que ver con el estado de detención y de salud de Luis Fernando Camacho, principal opositor allí en Bolivia. Exactamente, bueno, allí estamos viendo imágenes, ¿no? Porque el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debe ser internado en un hospital, según informó el equipo de comunicación. Sin embargo, desde la Dirección General del Régimen Penitenciario, se aclaró que el informe médico no determina aquello, sino sugirió que se deban realizar exámenes complementarios. Lo que se lee en la red social, en la cuenta, en realidad, de ex, lo que sería Twitter, el informe médico que tenemos indica que la vida de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, está en peligro. Por lo tanto, la defensa buscará la cesación de su detención preventiva, como lo establece la ley 1970. Parte del informe médico que fue difundido establece que en caso de no poderse controlar la hipertensión arterial y se constate síndrome anginoso, se sugiere que el paciente debe estar en un lugar no mayor a los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. No obstante, el Director General del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que el informe médico realizado en días pasados en ningún momento se ha hablado de ningún tipo de internación externa o valoración externa. Por el contrario, aseguró que sí, se habla que se necesitan los exámenes complementarios para controlar las enfermedades que padece mientras se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocorro, el municipio de Viacha. Camacho, opositor al presidente Arce y a Evo Morales, se encuentra detenido desde hace ocho meses bajo cargos dudosos cuestionados por la comunidad internacional. Él, recordemos, es el gobernador de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz